¡Oh my god! Bienvenidos a Tortilla, gente, ¿cómo estáis? Día 20 de Tortilla. Ya son, bueno, dos decenas de días, ¿no? Un par de decenas que ya estamos en Tortillita. Qué guay, chicos, poder compartir con vosotros esta etapa de mi vida, de verdad. Gracias por estar todos los días en los streamings. Así que nada, bienvenidos al día 20. Madre mía, os tengo que contar una de cosas, gente, que se me va la olla, tío. Lo primero de todo que os tengo que contar es que estuve jugando offline y mirad esto. ¿Queréis que os haga una pintura, gente? ¿Os hago una pinturita? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿La skin de Anish? ¿Eh? Mira, 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 mira cómo luce. Mira qué fresh, mira qué fresh, mira qué fresh, ¿sí o no? Gracias, Anish, por la skin, ¿eh? Me gusta muchísimo, de verdad. Bueno, gente, os tengo que contar que he estado haciendo un montón de cosas. Mirad lo que estuve haciendo en el Indexer. Lo he modificado para que, por ejemplo, tenga esto por Retina. He puesto los cuadros así como un poquito más tal. El de Tannisen, que por cierto, se lo tengo que llevar a Tannisen hoy mismo. No sé si Tannisen está por aquí, pero se lo tengo que llevar. Sí, está conectado, claro que sí. Vale, pues se lo vamos a llevar. De hecho, creo que se lo voy a llevar ahora, ¿eh, gente? Y no sé si hay alguno más que podamos entregar a Comanche. Claro, el de Comanche se lo podemos entregar. Hola. Hola. ¿Venías a mi casa? Uy, sí. ¿Qué pasa, qué pasa? Necesito que ahora dibujas. ¿Eh? He oído que ahora dibujas. Has oído bien, has oído bien. De hecho, estoy a punto de entregar mis pedidos. Si quieres acompañarme, voy a entregar mi primer pedido al Comanche. Así que si quieres seguirme. Hola, Comanche. A ver, a ver. Ahora, ahora, ahora subirá, ¿no? Comanche, perro. ¿Ya cuento los vendes? Pues, eh... Estaba, sinceramente, te voy a ser completamente sincero, Marius. A un tortilla coin de oro. Lo que pasa es que me cuesta bastante. Entonces, bueno, voy a ver si lo subo un poco, quizás. Hola, Comanche. Buenas. Amigo. ¿Cómo estás? He estado trabajando muy duro. En lo que me pediste. Y espero que te guste un montón. Te lo coloco aquí, ¿vale? Sí, vale, vale. Perfecto. Ahí tienes. ¡Qué chulo! Me jodas. Es la creación... Es una puta obra maestra. Es la creación de Miguel Ángel, pero versión Comanche y profeta. ¿Te gusta Comanche? El profeta tocando... Pero mira, desnudo, mamadísimo, ¿eh? Sí, sí. Estoy mamadísimo. No tienes pito. No, está oculto por la pierna. Está oculto. Estoy oculto por la pierna. Sí, sí, sí. ¡Dios! ¡Me encanta! ¿Te gusta en serio? ¡Es increíble! Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, amigo. Pues nada. Un placer trabajar contigo, Comanche. Si quieres propina, ya sabes. Yo acepto propinas, ¿eh? Ojo. Ojo. Si quieres un dibujo, ya te digo. Es que me han pedido muchos. Entonces, te lo tengo que subir a dos tortillacoins de oro, si no te importa. Vale. ¿Vale? Y de hecho, si quieres, te lo apunto ya. Ah, no tengo aquí la libreta de trabajo. O sí, espérate, ahora te lo digo. Bueno, 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 la propina. Aquí está la propina. Me parece, me parece. Propina española, ¿eh? Gracias, Comanche. Parecería que fueras de España. No pasa nada, amigo. Está bien. Sí, porque en España no suelen dar mucha propina. Ah, claro, claro. Es que aquí en Monterrey sí damos por bien a la corte. Cositas de... Pues nada. Oye, ya sabes. Puedes hacer una foto, ponerlo en un cuadro y hacerlo más grande, si te parece. Lo que tú quieras, ¿vale? En serio. Perfecto. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, ¿eh? Eres un grande. Nada, Comanche. Un placer. Que vaya muy bien. Y ya sabes. Puedes ir... La palabra, si alguien te pregunta por el cuadro, pues puedes ir expandiéndola. Nos vemos, Comanche. Perfecto. Nos vemos. Que vaya muy bien, ¿eh, Oli? Que vaya muy bien, amigo. Adiós. Adiós. Sexo. Sexo, sexo. Querido, Tanizen, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar contigo? Ah, sí. Yo también. Mira lo que tengo para ti. Vale, no, pero venga al despacho, que es otro tema. Ah, bueno, Marius, lo siento. Creo que tengo una reunión privada. ¿Qué he hecho esta vez, señor Tanizen? No he hecho nada, lo prometo. Ya me vas a metar en la tienda otra vez. Ahora te digo los porqués. ¡Cómo me gusta esa musiquita! Sí, gente. A ver qué onda. Por cierto, no sé si has visto, Tanik, que me he puesto un uniforme acorde a mi trabajo. Muy bien, muy bien. Bien hecho, bien hecho. Vale, pues justo de eso te quería comentar. Pasa, por favor. Sí, vale. Cierro. Me siento, por favor, señor Oli. Eh, a ver. Lo que le quería comentar es que como… Bueno, esta planta, lo que es la parte esa que puede ver ahí, es una planta que está en desuso actualmente porque no le hemos dado el uso que yo quería darle de inicio, que era básicamente vender cuadros generados por IA. Lo que es una IA, ¿no? Ok, una inteligencia artificial, sí. Exactamente. Pero ahora, como estás tú aquí, no necesito de esa IA. Así que lo que quiero es, básicamente, alquilarte toda esa parte de la tienda para que tú puedas hacer tu arte, exponer alguno y demás. Yo me llevo un porcentaje de todo lo que vendas y tú estás ahí. Y tienes un sitio céntrico con tránsito de gente para comerles la oreja y pintarles un cuadro. Ok, una pregunta. Primero, déjeme levantarme si no le importa, que quiero… Sí, sí, claro, por supuesto. A ver, que yo para darle vueltas a las cosas le doy vueltas a mi cuerpo. ¿Un porcentaje cuánto? Porque usted sabe, Stanizen, que yo los estoy vendiendo muy baratos a uno de Tortilla Coin y me llevan bastante tiempo. Bueno, está bien. Entonces… Yo diría que un 10%. Un 10%. O sea, por cada cuadro le doy una de plata, ¿no? Por así decirlo. Correcto. Vale. Y tendría trabajo aquí, ¿no? Trabajaría aquí encima. Eso es. Vale, yo creo que sí me puedo montar un estudio aquí. Sí, la verdad que sí. Si no le importa que en el Pueblo Verde construya una galería, que es para exponer simplemente, pues… No, 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 ¿qué me va a importar? Yo lo que quiero es que tú, si viene alguien aquí, les puedas ofrecer tus servicios y ganar dinero también. Perfecto. Sí, porque la verdad es que ahora mismo estoy trabajando en mi sótano. No, pues mira, aquí tienes espacio para trabajar de sobra. Eso sí, no me llenes todo esto de cacharros porque ahí está mi despacho, ¿vale? Aquí tienes que colgar alguna obra que hagas para tenerla aquí expuesta y fardar en plan, mira lo que te podría pintar, ¿sabes? Vale. Pues oye… ¿Quieres hacerte una impresora para copiarte algún cuadro y tenerlo guardado por si acaso? No, no, tengo, tengo, tengo impresora. De hecho, te traigo… Bueno, es que no sé si te va a gustar, eres muy exigente, Tanifen. Yo espero que sí te guste. Ahí tienes lo que me pediste. Increíble. ¿Te gusta? Increíble. Está increíble. ¿No está cajado? No, no está mierda. Este de hecho se va a quedar aquí. Me encanta. Ahí lo tienes. ¿Puedo poner que se vea bastante bien? Eh, donde quieras. Increíble. Esta máquina sí que me gustaría que editemos, si no te importa. Si se puede mover. Sí, sí, esto es fuera. Vale, pues mira, eres tú. No sé si la puerta la hice bien, creo que era algo así, la puerta era verde. Y Cajal como llorando. No, no, está maravilloso. Sí, sí, me gusta, me gusta. Muy bien, hecho, hecho. Perfecto. Perfecto. Oye, pues… Vale, pues voy a darte acceso. Venga. Voy a darte acceso a las puertas para que puedas entrar aquí. Me tienes que decir qué música es para que yo también pueda ponerla. Luego te la envío por Discord. Pero otra vez está aquí el puto Marius. Vale, te voy a dar acceso a la cocina por si quieres coger algo de comer y a la entrada principal, ¿vale? Muy bien, perfecto. Madre mía, Pato, de estar desvetado a trabajar en la tienda. ¿Qué le parece? Pues muy bien, ya era hora de que tuviera un trabajo. Pues sí, la verdad que sí. Por cierto, ya que estoy… ¿Me puedes decir si esto tiene algún valor? Es que tengo un montón de peces que, mira, son como muy exóticos todos. Esto es basura, esto los he pescado yo 14 veces. Una puta trucha, ¿me vas a vender en serio? ¿Son todos basura? No, no, era… No, no, démelos porque… No, no, es caca. Esto sirve para domesticar a gatos, es para lo que sirve. Vale, perfecto. Vale, lo que sirve vender es esto, Tanifen. Esto tiene que tener valor, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué haces, gilipollas? No, pero… Le… Pero eres tonto. Pero es… Señor Tanifen, le da clic para ponerlo aquí encima y se ha explotado. Soy imbécil, tío. Claro, porque tienes la mano izquierda ocupada, imbécil. Sí, sí, es que… Es verdad, ya… Fuera de aquí, despedido. Lo siento. Pues ahora ya la bomba ya no tiene ningún valor, lo siento mucho. Espérate, he explotado algo, ¿no? No, esas solo dañan los cuadros y… pero no dañan estructuras. ¿Y tenía valor a la bomba? No tenía valor. No. Aquí tiene lo que me voy a traer, que es… ¿Tú has visto la película de Titanic? Pues es… Tengo 15 collares de la vieja del Titanic. ¡Joder! No era rojo. Todo el mundo piensa lo mismo que yo, tío. Puedo dar dos de oro por esa mierda. Venga, sí, sí, claro que sí. Y nada. Ah, Tani, no sé si me pagaste el cuadro. Era un nudo de oro. No, toma. Muy bien. Y ya está. Eso sería todo, la verdad. Le doy trabajo y me cobro al cuadro. Esto es increíble. Hombre, es… Lo siento, lo siento por lo de la bomba. No volverá a ocurrir, señor Tanizen. Bueno, me voy a ir trayendo la cosa, señor Tanizen, para arriba, ¿vale? Venga, que vaya bien. A ver, dejarme pillar esto. Pillar esto. Pillar esto. Y quiero pillar mis cuadros. Y voy a pillar todos mis cuadros para colgarlos ahí. ¡Uy! ¡Hola! Mira, qué bien. Al final, alguien se ha sentado en mis sillas de espera. No hayas sentado nunca. Bueno, lo he dicho, amigo. A ver. ¿Qué necesitas? A ver, te leo. Vale. Ahora mismo tengo en espera a Noni, a José Cristo y a Paul y a Draco. ¡Joder! Así que… Sí, sí, la verdad que está siendo bastante activo. Así que, bueno, te apunto. Marius, ¿qué necesitas? Pues mira, yo tengo idea. ¿Nombre? Marius. ¿Apellido? Optimus. Muy bien. ¿Qué necesitas? Yo creo que tengo como idea que sea lo siguiente. Que esté yo en una especie de colina, detrás la Ferrofactoría Eternalis y yo pisando la cabeza de un esqueleto Wither. ¿Qué es la Ferrofactoría Foghofbaranjis? Ferrofactoría Eternalis, búscalo. No me sale de los cojones. No me pagan para eso. Bueno, joder, no es para tanto. Es que si no lo buscas no vas a saber qué es. Plan, es como una granja de hierro, ya lo verás. Pues busca una imagen en Google si quieres. Eso de fondo y yo pisando la cabeza de un Wither esqueletón. Muy bien, serían dos tortillacoins de oro. Toma. Estupendo. La propina ya veremos, depende cómo quede. Perfecto. Pues oye, apuntado lo tendré esta semana, ¿vale? O sea, ten en cuenta que tengo un montón de pedidos. Sí, sí, no te preocupes. ¿Vale? Así que nada. Te mando un par de sicarios y tal, no pasa nada. Voy a traerme ya los negocios a la tienda, que así puedo pintar en un sitio habilitado. ¿Tienes ya la tienda? Con inspección de sanidad. Sí, sí, porque yo antes pintaba en mi sótano. Yo creo que la gente se podría quejar y me podría denunciar. Ya, todo húmedo ahí. Todo húmedo, sí, sí. Ahí lleno de goteras y todo, ¿sabes? Así que nada. Pero tienes ya... Ah, y vente, vente, vente. Bueno, aquí sería, ¿vale? Aquí sería donde va a ir la galería de arte. Donde, por cierto, tú también podrás pintar, ¿vale? O sea, tú también vas a poder pintar aquí. Guay. Y se compran exposiciones, se pueden vender, comprar cuadros también. Efectivamente, podrás comprar cuadros que pintarán otros usuarios de Tortilla Land. Guay, guay, guay. Bueno, y también podrás comprar los míos, obviamente. Aparte de hacer cuadros para la gente, haré cuadros que me gusten, ¿sabes? Si veo un cerdo y me gusta pintar un cerdo, pues lo pintaré. Ya está. Así que nada, voy a ir a llevar mis cosas al nuevo negocio. Que vaya bien, Marius, hablamos. Oh, Dios mío, a ver. ¡Wow, tíos! Tengo a Jesús a la tienda, no me lo creo. Me siento súper poderoso. Bienvenido a Empora Stalic. ¿Cómo puedo ayudarle? Me encanta, tíos. Vamos a ver, vamos a ir colocando algunos cuadros. A ver, tengo el de Tannizen por ahí. Vamos a colgar el de Jabu por ahí. Vamos a colgar el de Carola, que me parece brutal. Se lo tengo que dar a Carola, pero no sé dónde está Carola. Nunca, nunca le veo. Vale, a ver, un segundo por aquí. El de Ricky Morty. ¿Por aquí lo llevas? ¡Quedan guapos, eh! ¡Wow, wow, wow! Sí, señor. Me flipan, ¿eh? Vale, la impresora. ¿Dónde la pongo, gente? Aquí. Oli, ¿cuándo te veré por las calles de Murcia para pedirte una foto? Pues hoy he estado en Murcia, fíjate, en plan por el centro. Como podéis observar, este va a ser el sitio donde voy a trabajar, gente. Voy a trabajar en el pueblo naranja. Es que tú, qué guay, miradme, tío. Qué guapo, loco. Tengo mi negocio, qué guapo, tío. Hostia, tengo hasta baño, ¿sabes? Mira. ¡Hostia! Quería hacer la coña de entrar en el de mujeres, pero hay un... ¿Por qué hay un señor que se llama Paco y es calvo en el baño de mujeres de la tienda? Es Paco Sanz. Se lo tengo que vender ahora. ¡No! ¡No! Bienvenidos a... Un momento, ¿cómo era? Píntame esta. Donde sus sueños y sus pinturas hacen... Bueno, tengo que mejorar todavía el eslogan. Vente, vente, vente. Que sepa que es mi primer cliente aquí oficialmente, ¿vale? ¿Puede darle al botón que tiene detrás, por favor? Todo en orgullo. Adelante, por favor. Está bien el tiempo, últimamente hace fresquito, ¿verdad? Una disculpa que se me ha ido a la cabeza. Bienvenido, señor Génesis, a Píntame Esta, donde sus pinturas se hacen realidad. Como puede pasar por aquí, le voy a hacer una demostración de las primeras pinturas. Tú estás con tu libro, ¿no? ¿Qué libro? Es lo que se suele decir. Ah, pues... Tengo hablado de mi libro. Cuando uno está a lo que tiene que estar y no le importa lo que dice el otro. No, bueno, es que... Igual de tu libro, tus pinturas. No, señor Génesis, es que tengo muchos clientes que están deseosos de que les haga una pintura, entonces pues tengo muchos mensajes en el tortilla WhatsApp. Ya. Una disculpa. ¿Por eso me ha dicho que soy su primer cliente? No, bueno, efectivamente, en persona sí lo es. O sea, este es el nuevo negocio. Antes yo trabajaba en mi sótano, pero bueno, por problemas de... Oye, una pregunta. ¿Sí? Es que, ¿dónde puedo adquirir un teléfono? ¿Para qué? Como dice que tiene mucho cliente por WhatsApp, yo no he encontrado ningún teléfono. ¿Usted tiene teléfono? Bueno, usted me puede mandar un mensaje por el tortilla WhatsApp, que es por donde le he dicho que quiere venir. Ya sabe. Tortilla WhatsApp, soy señor. Ah, vale. Sí, usted lo llama de otra manera, pero es el tortilla WhatsApp, ya sabe. Claro, yo le llamo palomas mensajeras, que era más romántico. Sí, sí, exactamente. Bueno, palomas mensajeras. Bueno, aquí empiezo a enseñarle el asunto, ¿vale? Como puede observar, manejo varios estilos. Tengo estilos de animación, estilos para felicitaciones de cumpleaños, estilos para troleadas personalizadas, estilos para personas que le gusta que le buje desnudo, estilos autorretrato, estilos de personas que están locas por el oro, y estilos más realistas, como por ejemplo esta pintura inspirada en la creación de Miguel Ángel. Le puedo dibujar como usted quiera, anime… ¿Quién es Miguel Ángel? Nada, un colega. Bueno, entonces… Un colega pintor. Sí, es pintor desde el gremio. Entonces, bueno, como puede observar, pues ahí tenemos… O sea, ¿le has copiado? Bueno, me he inspirado. Sí, sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es empleado tuyo. Sí, bueno, a ver. Empleado como tal, ¿no? Somos socios. No, socios no. Que socio ni que pollas. Es una subcontrata más bien. Bueno, seremos socios algún día. Yo no tengo socios, ya no confío en nadie, como para que sea mi socio. Todo el mundo me acaba haciendo daño o me intenta matar a los animales o me intenta joder de alguna forma. Así que no me fico en el génesis. Vale, vale, vale. O sea, el ECD es como un espacio, ¿no? Es como un workshop esto, ¿no? ¿Eso es? Sí, sí, se podría decir. Así que nada, aquí puedo observar lo que serían los cuadros. Y si tiene alguna idea en mente, pues simplemente hago así, le hago la ficha, viene conmigo y le apunto. A ver un segundo, que me inspire. Listo. Quería mirar un poquito para el horizonte. Entonces, ¿está interesado, no? No. Señor. Dígame. ¿No está interesado? No. Pues fuera de mi tienda, por favor. ¿Me ha dicho fuera de mi tienda? De su tienda. De mi workshop. Vale. ¿Así tratan a sus clientes aquí, Tani? Bueno. ¿Para qué vienes y no vas a comprar nada, desgraciado? Me estás llevando desgraciado, Tani. ¿Qué te he hecho? Señor, ¿quiere que le mate? Vamos a ver. No, no, no. Lo levanta, lo levanta. Pero si vienes aquí. Dice, me ha dicho, me ha dicho, ¿te apetece encargarme una pintura? Y digo, busco clientes. Y me ha dicho que sí. Y pues has venido. Vale. No, por lo de que buscas clientes. Quería ver la propuesta. No he quedado en ningún acuerdo contigo en ningún momento. Por tu tía WhatsApp, ¿qué dices? No, no. Tiene usted toda la razón del mundo. Pero aquí… Quería ver si me inspirabas confianza y me inspiraba tus cuadros. Pero ni una cosa ni otra. Espera, voy a pintar yo. Un segundo. Que si vengo… Toma, Genesis, tu cuadro. Para que te lo metas por el culo. Espera, que lo voy a arreglar un poco. Gracias. No me gusta. Si no me gusta el producto, no tengo por qué comprarlo. Un segundo, Genesis, que esto se lo va a llevar gratis. Oye, ¿detecto mucha hostilidad? Ahí tiene. Puede colocarlo a la pared para verlo si quiere. Lo puede colgar en su casa. Espera, que se lo firmo y todo. ¿Qué le iba a decir? ¿Se ha dado cuenta de una cosa? Que el no le hace a usted generar y a su jefe o lo que sea una enorme hostilidad. Bueno, no pasa nada. Fuera del establecimiento, por favor. Solo es para clientes interesados. Vale, pero yo no he dicho que no me interese. Señor Genesis, tengo mucho trabajo, de verdad. Por favor. Ah, vale. Pues no le he robado más tiempo. Vale. Esta melodía hay que cambiarla ya, no me gusta. Vale, salga. Ya. Bueno, haces tú con la música. No, no. No soy yo. Es la música. Vale, entonces, si mal no lo tengo entendido, si en un momento puntual no me interesa, me tratan mal. Pero si me interesaría, me trataría bien, ¿no? Eso es tu problema. No, le trataría mejor. No, me has tratado como una basura. Bueno, pues efectivamente, fuera de la tienda. Y gracias por venir a Píntame esta, donde sus sueños se hacen realidad. Y si no... Y si no, pues a Tomás por el culo. Hasta luego. Hola, buenas. ¿Cómo? ¿Qué tal, Oli? Hola. ¿Quién es este? Dora la exploradora. Viene a vender cosas. Dora, Dora, Dora la exploradora. Hola, Dora. Dora. Ha matado a su mono, Oli. Has matado a botas. Por esto. Pero lo más importante. A ver, enséñame. Sí, sí, disculpa. Oye, Dora, es usted un poco cabezona, ¿eh? Silencio, imbácil. Y asesina de monos. Vamos a esperar. ¡Hala! ¡Wow! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y esta maqueta? ¿Qué cojones? ¿Dónde esta maqueta empezamos a diseñar la primera edición en 1999 de Dora la exploradora? ¡Wow! Dora, 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 la exploradora. Es verdad, ¿eh? Mira, aquí estaba la casa de Dora y ahí está el mono viviendo. Es verdad. ¿Alguien quiere tener sexo? No, Dora, Dora. No, Dora, eso no. Te estoy cayendo de las manos, ¿eh, Dora? Eso no, Dora. Dora. No, 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 desarrollo de personaje no, desarrollo de drogas. Escúchame, Dora, deja de meterte en lo que te estás metiendo, por favor. Eso es. Es importante. No mates más monos. No tengas sexo con otros. Eres el icono de la infancia de mucha gente. Oita, por favor. Tranquilícese, señora. Ahora soy adulta, puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? Ahora, en vez de Dora la exploradora, es Dora la folladora. ¿Y cómo ha conseguido usted esa maqueta? Es increíble, la verdad. No me caes bien, ¿vale? ¿Por qué? ¿Aquí tienes? Te acabo de conocer. No me caes bien. Vale, vale, vale. Oye, te veo así. ¿Tú dibujas? Sí. ¿Quieres ver los dibujos? No, me había quedado aquí con Oli. No quiero que me dibujes. Y saludarte. Vale, una moneda de oro y te dibujo. Sí, Oli trabaja. ¿Desnuda puede ser? Eh, sí. Dos monedas de oro. Dos monedas de oro. Pongo una tinta para ahí. ¿Te das cochino? Hasta luego. Y que tenga un buen día. No, que yo quiero que me dibujes. ¿Quieres que te dibujes en serio? Ven, acompáñame, acompáñame, acompáñame Dora. Además, a Zorman ya le voy a dar su encargo, que a Zorman teníamos algo pendiente. Entren, por favor. Es verdad. ¿Entramos todos? Sí, sí. Dele, dele al botón, por favor. Dele al botón, por favor. Un poco estrecho el ascensor. ¿Por qué dices eso, Paul? De acuerdo. Subamos aquí. Muy bien. Pues bienvenidos a Píntame Esta. Uy. Dora. No, esta Dora la odio, eh. ¿Dora? ¿Qué le pasa a Dora? Está como desenfrenada. No sé que la odio. A mí no me llames gafa. Es un gafas. Mire, señor Tanifen, ya me he hecho mi lugar de trabajo. He puesto mis tintes ahí. Para poder pintar. Fácil. Así que llamo, fácil. Bien hecho. Pues tú eres estúpido. Bueno. Chora es una mongola. Y además nadie te quiere ya. Zorman. ¿Qué? Uy. Está grabándose un TikTok, macho. A ver, qué pesado. Aquí tiene su pintura, señor Zorman. Aquí la tiene. Como puede observar, la que me pidió. A mierda, dibujos. No, hombre, no. Qué bonito. No diga eso, por favor. Ponga el respeto a mi empleado, eh. Qué bonito. ¿Le gusta, señor Zorman? Me encanta. Es súper bonito. Pues nada. Tiene talento, muchacho, eh. Me gago por aquí, por favor. Aquí tiene, señor Zorman. Muchas gracias, Oli. Es uno de oro, por favor. Oli. Señor Zorman, ¿es uno de oro? Es que… Zorman paga, hijo de puta. Zorman. No, pero no. Es el hijo de puta. Zorman paga, punto. Pero si te lo dije cuando… Me dijiste que si me encantaba, pues te pagaba. Pero es que es horrible el cuadro, Oli. Dámelo. Devuélvelo. Agresión, agresión. Que lo baten. Vale, escucha, escucha. Vale, un momento, un momento. Vale, vale, vale. Escucha, escucha, escucha. Aquí no sale mi dios hasta que me paguen. Vale, no sé si te voy a pagar. Te voy a pagar. Vale. Tengo una cosa que te puede interesar, Tannisen. Mira donde he puesto la maqueta que me ha vendido la retrasada esa. Hostia, está guapa. Ah, mira. Tanni, Tanni. Te he puesto el cuadro aquí. No sé si te molesta. No, no. Mira, perfecto. Gracias. Qué rara la niña Dora esta. ¿Dónde la habrá conseguido, tío? Es que no se puede craftear. Sí, sí. Lo ha comprado en la Ikea seguro. Es verdad. Es verdad, tiene que ser. Y luego te la he vendido, menuda estafadora. ¡Dora la estafadora! Vale, Tannisen. Tengo una cosa para venderte a cambio del cuadro de Oli. No, no. Eso hace rayo para que Zorman no se escape sin pagarme. Zorman. Pero es que ahora mismo no tengo nada. ¡A tu mamá, feo! ¡Eres feo! ¡Dora, folladora! ¡Eres rapistoso! ¡Eres rapistoso! ¡Te jodan! Zorman. Zorman, ¿tiene que pagarme o tiene que devolverme el cuadro? Efectivamente, gracias. Vale, vamos a hacer una cosa. El cuadro me gusta mucho, lo quiero. Pero ahora mismo no tengo uno de oro porque no me lo he traído. Bueno. Si me lo hubiera recordado, a lo mejor me lo hubiera traído. Pero se me ha ido la olla. Tannisen, tengo una cosa para venderte. Es algo bastante increíble. Pues ahí vas a conseguir una de oro. Estoy expectante por saber qué lo ha traído, señor Zorman. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, qué coño! ¿Pero qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Hala, hala, hala! ¡Está desenfrenada esta chica! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Pero y la foto de aquí? ¡Uy! Y me ha robado la foto de los Mindpops. ¡Uf! Esto es increíble. Señor Tannisen, ¿qué pasa aquí? ¡Hola! ¿Me han robado la foto también? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Os han robado? Hola, Mayichi. Sí, me han robado la foto de los Mindpops. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya ves? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué es la vida? Vente, Mayichi. Pero no lo sé, no lo sabremos hasta que lo investiguemos. Dime, dime. Vente, vente. Ay, esto está acabado. Claro, yo lo vi en obras. ¿Me voy a apagar? Vale, espérate. Espérame aquí arriba. Es un segundo. Voy a poner uno de oro y vuelvo. Voy cotillando, ¿eh? Vale, lo bajo. Aquí puedes ir viendo la galería, Mayichi, porque te he enseñado una cosa, ¿vale? ¿Eres el artista de aquí? Efectivamente. Bienvenida a mi lugar. Aquí le has alquilado el sitio. Ahora te cuento, ¿vale? Voy a poner el oro de oro que me debe Zorman. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí le traigo el cuadro. Aquí le traigo el cuadro. El negocio lo tiene que hacer conmigo. No, el negocio lo tiene que hacer conmigo. Esta moneda es de Zorman, ¿vale? A ver, démela, por favor. Un cuadro. Muy bien. Aquí tiene, aquí tiene. Vamos a ver. Oli, escúcheme. Un placer hacer negocios, señor Zorman. Hasta luego. Espero que le haya gustado. Gracias a vos. Véretelo por donde quieras, Zorman. Hola, Mayichi. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, mira. Te estoy cutiéndolo. Explícame tus obras de arte, por favor. Muy bien. Como puede observar, señora Mayichi, me he vuelto artista. Es uno de mis, bueno, de mis factores ocultos. Que no le he dicho a nadie. Y la verdad es que he encontrado mi vocación para poder hacer en este pueblo. Aquí tiene un poquito las muestras. Puedo hacer regalos personalizados. Puedo hacer... Uy, creo que hay alguien subiendo. ¿Qué es eso? Venga, venga, venga. Cuando suena la música es que está subiendo el jefe. ¿Ah, sí? ¿Ah, bueno? No veas con su música apropiada de ascensor el jefe. Sí, sí, hace la gran entrada. Espera que le abre la puerta. Ahí está. Está usted bien. A ver si se le ha bajado la atención. Que con la edad es muy malo. Tomate una torcida. No, no, estoy bien. Estoy bien, gracias. Tengo una manzana, por si acaso. Muy bien. Que así le sube un poco la glucosa. Bueno, señora Maichi. Señorita, dígame, dígame. Disculpa, señorita. Uf, por favor, no, no. Ahí. Disculpa, disculpa. Eso, eso. Como puede ver, aquí tiene un montón de arte. Es distinta, ¿no? Aquí puede ver arte más minecraftiana, un poquito más artística, más parecida a la realidad como esta de aquí arriba. ¿En qué te inspiras para crear estas obras de arte? ¿Eso que se supone que es Comanche en bolas con el profeta? Es el cuadro de la creación de Miguel Ángel, pero versión Comanche y profeta, sí. Yo había dudado de que se suponía que era eso y es Comanche. Mira este, Mayichi. A ver. Yo a Oli porque Cajal le trolearon y le cubrieron la casa de tierra. Obviamente yo no fui, pero estaba por allí riéndome y mira. Sí, bueno, yo le atribuí el hecho. Pensaba que hubiera sido usted. Por eso le pinta a usted como poniéndolo. No, 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 que va, que va. Yo no hago esas cosas. Así que es simplemente como una obra abstracta. Usted no es prueba de delito ni nada así, entiendo, ¿no? No, no, para nada. Yo simplemente le dije a Olioli, píntame aquí. Efectivamente. Señalaba que se está de mierda. Aquí tienes más... Y además tiene usted un bloque de tierra, fíjese, ¿eh? Sí. Muy artístico. Sí, sí. Yo no suelo llevar bloques de tierra en el bolsillo, la verdad. Y Cajal llorando, por cierto, también. Es normal. Es importante que lo veas ahí arriba. Es verdad. Oye, y todavía no lo conozco a Cajal. ¿Está en nuestro pueblo? Está en el pueblo verde, sí. En el ojo está Dorne. Nada de lo que le decía señora Mayichi, que si quiere... Señorita May... Disculpe, 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 disculpe. Señorita Mayichi, si usted quiere un cuadro, pues bienvenida a Píntame esta. Aquí le puedo hacer un encargo. Sería un tortilla coin de oro. Es dos, pero por llamarle señorita me disculpo y mi disculpa es un descuento. Un tortilla coin de oro. Igual estoy muy pobre, ¿eh? Necesito full venir a vender cuando puedo. En este pueblo está todo el mundo lleno de muertos de hambre, Oli, ya te darás cuenta. Si nadie viene a vender, nadie puede ganar dinero. Encima, una tortilla de oro, ¿eh? Estamos... Uf. ¿Cuánto tiempo tardas en crear esto? A ver, también te digo que la economía ha subido, Mayichi. Entonces no vayas a comprarle un animal a Ari porque entonces subes a las torres gemelas y te tiras. Es que quería comprarle un animal, pero es que son muy caros. 40 de oro cuesta un animal. Claro. Ya, pero están rotos. 40 cuadros de Oli. Efectivamente. Ya. Y bueno, cada uno pues tardo como media hora en hacerlo. Por eso más o menos estoy balanceando qué cobrar. Yo cobraré creo que dos por cuadro porque si no es que me tiro mucho tiempo. Bueno, pues nada, señorita Mayichi. ¿Está interesada? Aunque sea en un futuro. Pues en un futuro sí. Me gustaría, la verdad. Muy bien. Pues ya sé dónde estamos, ¿eh? Voy a fingir ya tu enfermedad, hijo de puta. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer lo que me decías? En plan, algo simple, pero bonito. Bueno, por ejemplo, el de Tanifen puede tardar una media hora. Este de aquí, que es un autorretrato, puede tardar como 15 minutos. El de la creación, otra media hora. Dependiendo de lo que me pida. Vale, vale. Pues mira, lo voy a pensar bien y te pediré una obra artística de arte bonita, única y especial, ¿vale? Vale, muy bien. Aquí estaremos. En Píntame esta, cuando quiera venir. Esta es su casa. Nuevo local en la ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo? Abre sus puertas donde todos sus sueños salen realidad. Escuchen. ¡Vengan todos inauguración 24 de octubre de 2022! ¡Compromo las cosas al nuevo precio de la ciudad! Al menos te podías haber buscado un uniforme distinto, ¿no? De momento con este y luego ya me hago. Lárgate de aquí. Esto es rol administrativo, te voy a hacer ticket. ¡Lárgate de mi tienda! Ahora esta es mi tienda. Esto es de todo. Señor Tanifen, le ayudo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Atentado mi tienda! ¡Atentado! ¡Dios! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, me han roto todo! ¿Qué está pasando ahí? ¡Hola, Mayichis! Están atacando contra mí, Mayichis. ¿Por qué? ¿Estás bien, pobrecito? ¡Ya han roto mi tienda! ¡Bájate mi tienda! ¡No! ¡No, por qué! ¡Asqueroso asesino! ¡Asesino que tu madre no sepa que eres un asesino! ¡Asesino! ¿Qué ha pasado? ¡Pobrecisino! ¿Has visto, Noni? Así se siente cuando te vetan de la tienda. Así se siente. ¿A quién ha matado? Soy Noni, voy dibujando el cuadro. Mató a Rogelio. Oye, Noni. Todavía tengo pendiente dibujarte el de vainilla, ¿eh? Ahora te voy a contratar a ti. ¡Basura! No, ya me ha contratado. Ya me ha contratado. Una vez firmado el acuerdo, no pude dejarlo. Ah, escúchame, por cierto, que ya sepas que tengo nuevos empleados, que te jodan. ¡Vaca de mierda! Mayichi, ¿has visto cómo me tratan? O sea, me da un poco de pena. ¡Asesino! Gracias, Mayichi, eres una buena persona. ¡Asesino! ¡Fuera de aquí! Es que, no sé, en plan, yo me he despertado y no me he enterado muy bien de lo que ha pasado, pero... No sé de qué habla. No entiendo nada. Es un asesino, tengo las grabaciones de las cámaras. Sí, sí, sí. Vale, encargo de Noni, lo voy a rechazar entonces, por principios. Sí, sí, encargo de Noni ninguno. ¡Tengo a contratar basura roja! ¿Cómo me ha llamado? ¿Basura roja? ¿Tiene usted cinco segundos para salir de mi vista? ¡Corre, que tiene una espada de netherite! ¡Corre, Noni! ¡Sálvate! Hoy he vuelto y, madre mía, ¿a poco más si tenemos una guerra aquí? ¡Uy, perdona, perdona! ¡Uy! Disculpa, señorita Mayichi. Es que me he puesto muy agresivo después de que Noni me dijera eso. Me ha llamado basura roja, por favor. A ver, también te voy a decir que entre Mayichi, que es responsable, es buena persona. ¿Otra vez? ¡Te cago en su puta madre! Espérate un segundo. Sí, sí, totalmente responsable. ¡Trégase un TNT, trégase un TNT, señor Talizen! ¡No te puedo creor! ¡No te puedo creor! ¡No te puedo creor! ¡No te puedo creor! ¡Fuera de aquí ya, hijo de puta! Que a menos se lo haga en la otra orilla, ¿no? Pero que no se lo haga aquí enfrente de la tienda. ¿A ti de verdad te interesaría trabajar aquí? Lo mismo sí, porque no tengo un duro, así que… ¡Uy! Pues es buena idea. Bueno, sí, si te hace falta. Pues a ver, tú que te quedas siempre hasta muy, muy tarde. La verdad que para el horario nocturno, nocturno, la verdad que me vendría bien. Señor Tanizen, quiero una moneda de oro por la idea que le he dado. Estoy muy amable, estoy muy educada, le viene a los clientes. Eh, bueno, vale. Mira, esta semana hacemos una entrevista a Majichi, que me interesa. Venga, usted me acuerda la hora y el momento y lo hacemos. Cuando termines tus labores de Pokémoniatic, hablamos. Ay, sí, me parece bien, que así quedo más liberada. Hola. ¿Quién eres? Soy yo. Ah, es tú. Soy Noni, pero voy con el traje. Bien roleado, bien roleado. Un aplauso. Increíble, qué nivel. ¿Puedo pasar, por favor? Eh, no estoy seguro de eso, Noni. No estoy seguro. O sea, me gustaría decirte que sí, pero... ¿Quiere un dibujo? ¡Oh! Eh, un... ¿Me lo prometiste? Un segundo, necesito hacer una cosa de protocolo. Puede entrar Noni. Te va a decir que no, y vas a perder una moneda de oro. Ah, la tonelidad. Me la vas a tener que devolver. Bueno, yo voy entrando. Señor... No, señor Noni. Vale, vale, me da permiso. Me da permiso, me da permiso, me da permiso. Vale, pues espera, mejor entramos así. Así no me dicen por TikTok que he roto rol. Bienvenido a... ¿Puedo entrar al final? Bienvenido a Píntame Esta, una filial de Empeñame Esta, donde sus pinturas se hacen realidad. Madre mía. Venga, por favor. Aquí estaba pintando a Draco, que me hizo un encargo. Así que nada, si usted quiere un encargo serio, yo se lo hago. Draco te hizo un encargo y yo quiero verlo. Bueno, estoy en ello. Aquí lo tiene, mira. De momento lo he empezado. Hostia. Ese es el cuadro. Bueno, de momento lleva esto, pero ¿tú qué sabes? Si Draco me ha pedido, yo qué sé, un cubito transparente. Yo quiero un cuadro mío con vainilla. Sí, lo tengo apuntado. Un segundo que le quite el rechazado. ¿Quiere algún estilo especial? ¿Quiere que sea modo Minecraft, modo realista, lo que usted quiera? No, modo realista. No, rollo como este. Vale, como este, ¿no? Como así un poquito de amor, ¿no? Con un corazón en medio y todo eso. Sí. Muy bien, muy bien. Vainilla yo lo haría con Tani, pero ahora me odia. Bueno, ¿tiene usted un cuadro con Tani que también lo hice yo? No sé dónde está. Creo que lo habrá quitado Tani desde el momento. Lo habrá quitado. Mira, el despacho. Sí, ahí no puede entrar. Aquí tú... Si entran, me van a... Aquí empezamos a crear la tienda de animales juntos, o amigos, ¿sabes? Sí, yo... A ver, Ronnie, sinceramente. A ver, siéntese. Tómese un café, por favor. Le quería decir que yo en realidad... A mí me da un poco de pena. A mí usted me cae bien. Siempre me ha dado buenos precios y todo eso. Entonces, si le puedo preguntar qué ha ocurrido, igual puedo ayudarte. Él vino a mi casa. ¿Vale? Y como no estaba ayudando, le dije... Si no me ayuda usted, váyase. Sí. Entonces, él se puso en modo dramas y de broma me echó. Pero como yo no sabía que era de broma... Sí. Reventé la tienda, bombardé la tienda y maté a su cangura. Entonces, luego me echó en serio. Es que usted la ha liado un poco, ¿eh, señor Ronnie? Claro que yo no sabía que era en broma eso. Entonces, me enfadó tanto que me echara... Ya. Esto es mi vida y perdí todo. Pero sí, me pasé mucho, la verdad. A ver. Pero yo no quería matar a su canguro. El problema es que mis canguros mataron a su canguro. Yo lo que le puedo decir es que... Ajá. Creo que después de todo lo bien que le ha hecho usted en la tienda, le puede dar otra oportunidad a Anicen. Yo solo creo que tiene que esperar a lo mejor un tiempo, un día, dos, y simplemente hablar con él, disculparse, ser sincero en todo lo que usted le diga. Y de ese modo yo creo que le va a perdonar. Además, ¿qué mejor empleado que usted para la tienda? Ya lo digo. De momento está él. Creo que me ha dicho que ha entrado imantado a trabajar o algo así. ¿Cómo? Sí. ¿El que dice que pasa, pilla? Ese, ese, ese. A mí no me cae muy bien la rata, la verdad, pero bueno. ¿Por qué lo he contratado a ese babeluco? ¡Yo soy mejor! No, no, no. Escúcheme, no es... ¿Cómo ha podido contratar a esa mierda? No es para sustituirle, sino que creo que es para cuando no hay nadie todavía despierto. Es para las tardes, en plan tempranamente. Entonces, nada, no está sustituyendo de tranquilo que todavía el puesto de momento de vaca, vacante, nunca mejor dicho. Sigue todavía usted. ¡Ah, qué gracioso vacante! Sí, eso. Entonces, nada, hablé con él y discúlpese. Es lo único que le puedo decir. En cuanto a lo nuestro, por supuesto, le haré su cuadro con vainilla, con mucho gusto. Eso sí, le pido por favor paciencia porque tengo varios encargos pendientes. Bueno, le acompaño a la salida. Uy, espera que sube. Mire la entrada triunfada. Salgo por aquí mejor. ¡No, no, no, no! ¿Me cago en la vaca de mierda? ¡Noni! ¡Hijo de la gran puta que no tengo cristales! ¡Me cago en todos tus muertos! ¡Vaca de mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!